Hola, buen día, en este ejercicio tampoco nos dan la fórmula ni la matriz es más, nos piden hallar la fórmula y la matriz para simetría respecto de los planos XI, XZ e YZ si yo tengo un punto acá en el primer obstante, su simétrico respecto del plano XI sería lo que yo vería en un espejo que está en el piso, en el plano XI o sea, un punto que está sobre la normal y a la misma distancia de este plano pero del otro lado ¿Cómo hallo la matriz o la expresión de esta transformación? lo voy a hacer planteando siempre el teorema fundamental o utilizando el teorema fundamental y es, si yo tengo los transformados de una base, en este caso la base canónica con eso saco la transformación vamos a hacerlo y vamos a verificar si coincide con esto miren, el transformado del primer elemento de la base canónica, del 1, 0, 0 ¿cuál es? precisamente en una simetría respecto de este plano, este transformado o mejor dicho, este vector transformado no cambia 1, 0, 0, 0 el segundo vector de la base canónica, que sería el 0, 1, 0 tampoco cambia 0, 1, 0 y el tercer vector el 0, 0, 1 va a cambiar a su simétrico va a ser transformado en 0, 0, menos 1 o sea que el transformado del tercer elemento de la base es 0, 0, menos 1 como tengo los transformados de una base la transformación existe y es única entonces, la matriz va a estar formada por estos transformados puestos en columnas 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 0, menos 1 y la transformación de X y Z será igual a esta matriz 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, menos 1 por X y Z o sea que la expresión va a ser si hago el producto de esta matriz por esto me queda X y y cuando haga 0, 0, 0 por X 0 por Y, menos 1 por Z le cambio el valor a Z eso es todo lo que necesito bien sencilla era medio obvio para hallar el simétrico de esto respecto del plano X y tengo que cambiarle el signo a este si yo hago el transformado de 1, 4, 3 me queda 1, 4 y a 3 le cambio el signo menos 3 este punto es 1, 4, menos 3 hacemos algo similar con este otro a ver fíjense, ahora me piden si me tiran respecto del plano X, Z es como si yo tuviese acá un espejo en una pared y veo la imagen de este punto en el espejo ¿si? del otro lado a la misma distancia bueno vamos a hacer los transformados de la base canónica el transformado de este transformado de 1, 0, 0 ¿cuál es? es el mismo ese es su simétrico es el propio vector porque está en el plano 1, 0, 0 el que sí cambia es este el transformado de 0, 1, 0 me queda 0, menos 1, 0 se fue del otro lado del espejo ¿no? y el tercer vector es transformado de 0, 0, 1 sigue siendo 0, 0, 1 ese no cambia por lo tanto vamos a llamar la B a esta matriz sería 1, 0, 0 0, menos 1, 0 0, 0, 1 y la expresión matricial T de X y Z es 1, 0, 0 0, menos 1, 0 0, 0, 1 por X y Z ¿cuál es la fórmula? la expresión funcional transformado de X y Z si hago esta fila por esta columna me queda X la segunda fila por la columna me queda menos Y y la tercera es Z solo cambio el signo de Y si era un Y positivo 3 me va a quedar acá menos 3 y el transformado de este punto será 1 menos 3 si yo le aplico a estas coordenadas y esta transformada me queda directamente bueno vamos con este otro ahora me dicen la simetría respecto del plano YZ o sea que me tengo que imaginar el espejo en este plano en el YZ este es mi punto de aquel lado está su simétrico el único vector que se transforma que se transforma es este el que está en la dirección de X me quedaría transformado este vector empiezo el transformado del 1 0 0 es menos 1 0 0 ven que estas transformaciones son independientes del punto que esté eligiendo esto me da la transformación en general el transformado vamos a hacerlo bien transformado de 0 1 0 sigue siendo 0 1 0 el propio vector el transformado de 0 0 1 es 0 0 0 y ahora la matriz ya vemos la C es menos 1 0 0 0 1 0 0 0 1 la expresión matricial T de X y Z menos 1 0 0 y la expresión funcional menos X y Z nada raro nada misterioso es cambiar del signo a la X o sea que este punto sería menos 4 está del lado de atrás menos 4 1 3 esto mismo cambiando el signo no hay mucha historia con esto quizá lo más importante es que se anime a hacer los dibujos con una escuadra con un lapicito y con paciencia hasta la próxima